Música Me di pendejano, hasta miedo estás mayor Yo no quiero ser como tú, ni tú tampoco Como yo acabo en mi papi, ser robot Decí maldito Willy Fox Doy la vuelta al otro mundo y nunca me siento mejor Fly me to the moon y te sigo como un loop Bailando con el diablo como el Big Bang Revolcándome en mi mango con tu pom-pom Revolcándote pensar en algo y siempre Back to school, take a look, saca el pool y take a move Aleluya, hoy la lluvia os ha pintado de azul I got the juice, nena, I got the juice A punto con la matrumi Te canto, this is how we look, baby No quiero saber quién es, roqueo los domingos y roqueo con la canna Ahora te parece fácil, no lo tengo pero casi déjame vivir Así, 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 alemán me detrás de mí Tarte un bocado de sándwich, amor para ese bambi Si hay un traigo que tú es Y me puto, baby, same shit, como a mi culo de aquí De aquí soba el puto mágico, dos para compañía Contra mi ruler, we run the street, this is it Soco todo lo que no quieres para hacerte feliz Yo nunca bajé la entrada, solo supe salir y no me sé despedir Adiós, yo vivo en un rincón solo, soy el balón rojo No me han dejado nada y se lo doy todo Ocupo mi cabeza sin miedo al desalojo Me he quedado en la puerta, me he quedado en el rojo Yo vivo en un rincón solo, soy el balón rojo No me han dejado nada y se lo doy todo Ocupo mi cabeza sin miedo al desalojo Me he quedado en la puerta, me he quedado en el rojo Y el sol son las teclas, la icono, ¿veis? Algún compañero, pero hasta aquí, calcanao ¡Buenas Yankees! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sin salir de mis casillas, sin soldar de huevos que ya no tomemos de propiedades a poquines para los bebidas We've got that whole bus on my business, you think we've got a pretty new spot Yeah, but now I'm coming in hot, west side, yeah, this is that hot Yeah, we've got to move on, we've got to move on, but I mean if you don't wanna get hot I'm on the wire, but it's going to be my heart Ya sabes lo que hay, no es lo que hay, no es lo que hay No hay niña que a jugar, siempre me voy a ganar prepa el ritual, el ritual, el ritual el equipo, disfrutar porque tengo tu entidad déjate actuar y qué es Ecuador, petróleo, petróleo, petróleo gave another name, risk again, and I receive another name el nuevo del gave hasta el amo, es ese triple cheque cua tres tres, soapita, soapcom从age yo me tomo por tu medio nanófona gíse don bananены Méndones huertas despegadas vi decir muy complejo, trabajos de nubes ¡Gracias! 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 Un placer brutal, la veritat, no sé que me sigo, yo creo que me lo rollo, me lo cagas, eh? No sé que me sigo, la veritat. No sé que me sigo, la veritat. Avui estic emocionadíssim, i crec que tots ho estem bastant emocionats i emocionades. Anem a fer l'últim i ens anem engorratxar. I la veritat, que a vuit no serà per a un idades, serà per celebrar tot aquest temps que hem fet això, per celebrar-vos a vosaltres que estigueu aquí i em callo que no sé que me sigo. La no, peña, bandana, ratant de guanys! ¡Gracias! 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 Con quien quieres bailar, venga Con quien quieres bailar, venga Con quien quieres bailar Con quien quieres bailar, venga Con quien quieres bailar, venga Bajo con mi canto por casualidad Bajo con mi canto por casualidad Trabajando por un lado porque me hacen un mular Un drag baby, junto a lo como un culano Voy con la mula del norte, pero con mi lugar Chuchuan, chico, elige tuyo Chuchuan Yo sigo con punta que con puras de gana Nunca tengo de un gana, es el lugar del rap Esto me llevo pa' un culo y solo quiero jugar El taxi del taxi, siempre al final El taxi del taxi, las carnes de huay Y canta, 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 si Los veas de la vieja de esas que me son Ay, no se me suena, si a vos No eres de la que me haces Chuchita, a mi la bomba vital Este va el sarfito y a mi la bomba vital Yo tengo a tenerla, de las partículas No hay un cura dolor, que me trabuas Hola, 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 hola Let's go, hola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!